El pueblo granmense rindió homenaje este jueves al aniversario de creado el primer trabajo voluntario por iniciativa del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara en la ejecución de la primera obra educacional de la revolución, la ciudad escolar Camilo Cienfuegos. Justo en el Caney de las Mercedes, municipio de Bartolomé Mazó, se alzó la voz de la juventud para patentizar el compromiso de hacer germinar la semilla plantada hace 64 años. En la ocasión fueron reconocidos los centros educacionales destacados en la producción de alimentos de la citada ciudad escolar. Una representación de colectivos laborales y estudiantiles se volcaron a la siembra de boniato en el huerto intensivo Columna Invasora Antonio Maceo. Es un privilegio para nosotros que sea precisamente en el Caney de las Mercedes donde se realiza el primer trabajo voluntario en Cuba, encabezado por Ernesto Che Guevara y que haya sido precisamente para los campesinos mazoenses. La producción de alimentos es una tarea estratégica, está entre las prioridades hoy del país, pues es el día a día de todos los cubanos, es lo que se lleva a la mesa para poder subsistir y pienso que realmente en los momentos difíciles que estamos viviendo se hace necesario que cada cual desde nuestro puesto de trabajo y cuando nos convoquen a los trabajos voluntarios participemos. La central de trabajadores de Cuba, de toda la provincia de Granma, así como sus sindicatos, se encuentran enmarcadas en la producción de alimentos que es factor fundamental que necesita hoy el país para salir adelante teniendo en cuenta todas las adversidades que hoy tenemos contando con un bloqueo recrudecido, no tenemos muchos suministros del exterior que podemos importar y entonces nos vemos en la tarea de producir nosotros mismos con nuestros propios esfuerzos para así poder sustentar la población en cuanto a la alimentación y apoyar a la economía de nuestro país. La vigencia de las ideas del Che y del comandante en jefe Fidel Castro Ruz a pocos días del séptimo aniversario de su desaparición física continúan siendo el vínculo que une a los cubanos en las faenas más rudas como complemento de impulso a las labores productivas en medio del entramado socioeconómico del país. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.